El presidente ruso Vladimir Putin justificó un ataque, dijo, preventivo a Ucrania durante el tradicional desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Putin no llegó a declarar formalmente la guerra a Ucrania, pero sí defendió la campaña militar para derrotar al nazismo, según dijo, y garantizar la seguridad de Rusia ante la amenaza de la OTAN. Putin se dirigió a los 11.000 militares concentrados frente al mausoleo de Lenin, entre los que figuraban soldados recién llegados del frente en Ucrania, y subrayó que su deber es hacer todo lo posible, dijo, para que no se repita el horror de una guerra mundial. Putin no declaró la movilización general entre los rusos, una opción que se barajaba ante la falta de avances en el campo de batalla, ni desveló los planes rusos de cara a las próximas semanas de contienda en Ucrania. La ausencia de mandatarios extranjeros a los pies del Kremlin demuestra el aislamiento diplomático de Putin, que sí invitó a los principales líderes mundiales en 2020, una parada que fue aplazada por el coronavirus.